¡Albert Mateo! ¡Camba! ¡Dos por dos! ¡Fútbol Maguete! ¡Aquí! ¡Vive aquí! ¡Aquí no ve! ¡Tío, vas con el rinc! ¡Nos vamos por! ¿Y no puedes calmar un poco en la rera? ¡No, tío! ¡No es eso! ¡Juan, Joan! ¡En Seju Pallada, no! ¡No tengo miedo! ¡Juan! ¡Juan! ¡Segura mica, sisplau! ¡Ara, perfecta! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me cansas tus brazos, tío. Me cansas tus brazos. Si vas a continuar un rato, tío. Al segundo sal. Al segundo sal te la paso. Buenas, José. Desbloque en nada. Buenas tardes. 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 Sí, sí. Tete, 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 tete. Tete, 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 tete. ¡Vamos! ¡Ahora te ha hecho el cuello! ¡Ahora te ha hecho el cuello! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Ahora te ha hecho el cuello de una mierda! ¡Eh, José!